Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo a los doradores de píldoras los voy a dejar que sigan disfrutando en su autocomplacencia. Normalmente no suelo hacer alusión a los doradores de píldoras por el fin de no entorpecer su felicidad inmensa. Y suelo referirme a la contestación que el consejero prepara mientras los doradores de píldoras se dedican a ese disfrute de autocomplacencia. Usted ha hecho referencia, y además suelen distintos consejeros hacer referencia a la senda del crecimiento y de la recuperación en la que nos estamos embarcando. Pero, al mismo tiempo, tienen que hacer todavía referencia a la necesidad del ajuste de la estabilidad, alguna referencia a la crisis. Es decir, se encuentra una situación un tanto paradójica, ¿no? Una situación en la que, por un lado, necesitan el argumento todavía de la crisis económica y, al mismo tiempo, necesitan el argumento de que estamos saliendo de la crisis y que estamos en la senda de la recuperación porque se avecinan elecciones municipales y autonómicas. El problema es que una cosa es el deseo y otra cosa diferente es la realidad. Y la Comisión Europea ha dicho con absoluta claridad y rotundidad que estamos en una situación de estancamiento. Ha rebajado las previsiones de crecimiento de España para el año que viene y, previsiblemente, tengan que bajar más por los efectos que pueda tener sobre la economía española el decaimiento económico de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña y de otros países de la Unión Europea. Luego, las perspectivas no son precisamente halagüeñas. Y aquí, a la región de Murcia, más a Andalucía, más a la Comunidad Valenciana, más a otros sitios, pero aquí, a la región de Murcia, el turismo que viene es turismo británico, turismo alemán, turismo francés, turismo que, evidentemente, si se ve afectado por la crisis económica en sus países, pues va a tener también sus repercusiones en la región. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Usted dice que yo hago la misma intervención que el año pasado. Hombre, en algunos aspectos no tiene más remedio que ser recurrente, señor consejero, mi intervención. Porque es que todos los años, desde hace un montón de años, se abre el aeropuerto internacional. Todos los años se abre el aeropuerto en la región de Murcia. Todos los años llega el AVE a la región de Murcia. Todos los años, desde hace un montón de años, llega el AVE a la región de Murcia. Todos los años se crean 20.000 puestos de trabajo para el aeropuerto. Todos los años se abre la Páramo. Todos los años estoy invitado a montarme en el tobogán de alguna de las atracciones de la Páramo, porque se abre todos los años ese proyecto maravilloso de la Páramo. Todos los años se reconstruye Lorca y se reconstruye la Alameda de Cervantes, en la que yo vivo. Todos los años veo yo el cemento, los sacos de cemento en la calle Alameda de Cervantes y en la avenida de Europa veo los sacos de cemento y veo las obras todos los años. Todos los años se reconstruye. Es sorprendente. ¿Comprende usted, señor consejero, por qué todos los años tenemos que hablar del aeropuerto? ¿Por qué todos los años tenemos que hablar del desastroso transporte de la región de Murcia? ¿Por qué todos los años tenemos que hablar del AVE, del ferrocarril? ¿Lo comprende? ¿Comprende por qué tenemos que hablar todos los años de la reconstrucción de Lorca? ¿Lo comprende? ¿Lo entiende? No sé si lo entiende o no lo entiende, pero es que el aeropuerto se va a abrir ahora. Bueno, en diciembre no, se va a abrir ahora. ¿Cuándo ha dicho que se va a abrir ahora? En abril, ¿no? Creo que ha dicho, ¿no? La próxima fecha, la fecha inminente, en abril va a ser cuando se abra. Y el momento en que se abra, porque su empecinamiento seguro que conseguirá que al final se abra el aeropuerto, traerá, a partir de ese momento, comenzará una nueva etapa ruinosa, ruinosa, como consecuencia de la apertura del aeropuerto. Comenzará la siguiente etapa ruinosa, como consecuencia del aeropuerto. Bueno, y estamos hablando aquí a todo esto de un aeropuerto que es privado, que no es un aeropuerto público. Y no hemos hablado del aeropuerto público, del aeropuerto de AENA de San Javier, que, claro, gran parte de la responsabilidad –y así me lo han hecho llegar los representantes de los trabajadores de AENA de San Javier–, gran parte de la responsabilidad precisamente de las dificultades que está teniendo el aeropuerto de San Javier es gracias a la colaboración conjunta del Gobierno de la región de Murcia y del Gobierno de España, que no paran de poner todo tipo de trabas y de obstáculos, de dificultades y de falta de ayuda para que el aeropuerto de San Javier sea realmente rentable y sea viable. Matemos y eliminemos ese obstáculo, ese incordio para que pueda, de alguna forma, seguir adelante el aeropuerto privado y podamos salvaguardar, en definitiva, los intereses privados del aeropuerto de Corvera. Pero, en fin, no voy a seguir insistiendo. Espero que comparezca próximamente lo más pronto posible, porque preocupa a la ciudadanía y podamos hablar largo y tendido acerca del aeropuerto de San Javier y del aeropuerto de Corvera y todo lo que tiene que ver con esa cuestión. Usted dice que, bueno, que usted reivindica también la defensa de la vivienda, que no se pueda rogar exclusivamente Izquierda Unida o el PSOE esa reivindicación de la vivienda, que usted también la reivindica. Bueno, hay una diferencia sustancial. ¿Sabe cuál es? Que usted está gobernando y nosotros no. Que usted tiene las herramientas para hacer efectiva, precisamente, esa defensa de ese derecho constitucional. Usted tiene las herramientas. Y mire usted, la expropiación de uso se ha practicado y se ha llevado a cabo. Luego es legal. En Andalucía, en octubre del año 2013, la primera expropiación de uso se hizo en una vivienda en Huelva. Y después han venido más expropiaciones de uso. Se puede perfectamente hacer. Hace falta voluntad política. Y reaños, señor consejero, y reaños para enfrentarse y plantarse ante la banca. Reaños. No sé si usted los tiene para plantarse ante la banca. Pero hay que tenerlos, evidentemente, porque eso supone, hombre, que tiene que hablar con la banca o tener capacidad persuasiva, pero sobre todo firmeza ante la banca. Pero se puede hacer perfectamente. Otra cosa es que usted quiera hacerlo, evidentemente, no lo quiera hacer. Me habla de las encuestas. Es la segunda vez que me habla de las encuestas. Voy acabando. De las encuestas que hay en Lorca de satisfacción de la gestión del Gobierno. Yo tengo otra encuesta, una encuesta bastante solvente, bastante científicamente preparada, que dice todo lo contrario, que precisamente pone de manifiesto la actuación desastrosa del Gobierno del Partido Popular en el municipio de Lorca. Enséñemela suya y yo le enseñaré a la mía. Enséñemela y entonces yo le enseñaré a continuación la mía. Lo digo para contrastarla, para ver el contraste, el número de entrevistas que ha hecho el universo, la empresa que lo ha realizado. Y entonces, cuando usted me enseñe la suya, entonces podremos contrastar y podremos ver… Porque lo digo más que nada para resolver esa discrepancia, esa discrepancia que, evidentemente, pues es importante tenerla en cuenta. Yo no sé para qué va a servir el aeropuerto privado si no se abre, pero a lo mejor para el proyecto ese magnífico que aprobamos aquí del lince ibérico podría ser interesante. O para la proliferación de conejos o de liebres también podría ser, sin duda alguna, interesante. Y acabo, acabo. Acabo, señor consejero. Ha terminado usted defendiendo la presunción de inocencia de uno de sus miembros en el Gobierno. Yo también la defiendo, la presunción de inocencia del señor Amador. Estoy totalmente de acuerdo. Y, además, me parece que hay que defender esa presunción de inocencia hasta tanto no se demuestre que es o no culpable. También hay que agradecerle, en el nuevo lenguaje del señor Garre, la generosidad que otros, sin embargo, no han tenido. Lo que me ha sorprendido, sin embargo, es que no haya hecho extensiva esa muestra de confianza hacia la inocencia del señor Amador a otros miembros de su departamento que también han sido imputados, que lo haya hecho única y exclusivamente sobre el señor Amador. Pero, en cualquier caso, evidentemente, la generosidad es una cuestión que se tiene que extender, sobre todo para acabar con la situación desagradable que está pasando este país como consecuencia de la impunidad en la que muchos se desenvuelven. Muchas gracias. SEÑOR GENERAL DE LA RODRÍA DE CONTROLSENCIA Muchas gracias, señor Pujante. Señor Luengo… Gracias.